Quédate ahí tranquilito, sécate las lágrimas, pero yo me... Pero que ustedes tienen aquí. Algo me dice que va a seguir llorando este hombre en esta celebración especial del Día de los Padres. Espérate un momentito que se me olvida algo muy importante. Saludos Rafael Lenín López, saludos Nicole, Harry. Aquí tenemos una sorpresa. ¿Qué será? ¿Qué será? No, ustedes no hicieron eso. Ustedes no hicieron eso. Este es el momento en el que por primera vez nuestro querido Normando Valentín va a conocer a su nieta Amaya. Adelante, bienvenidos a nuestro estudio, saludos. Aquí está Normandito, hijo, junto a su esposa. Ustedes no sirven. Dios te cuide. Y su niña Amaya. Felicidades, Dios mío. Pero, Dios mío, qué cosa más hermosa. Qué muñeca. Dios mío. Hola, bienvenidos. Hola, gracias. ¿Esperaban este momento? Yo sí, pero lo esperaba el domingo, no hoy. Tú sabes. Dios mío, me da cosa. Déjame ver cómo yo puedo... Véngase para acá. ¿Cómo han sido estas primeras horas? Ay, 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 ay. Ha sido algo nuevo. Cuando nosotros somos primeras, estamos disfrutando todo. Nuevo emotivo. Dios mío, mira, mira. Esta es la más reciente integrante de la familia Normando. Dime algo. Dios mío, mira la piernita larga. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué le pusieron Amaya? ¿De dónde salió el nombre? Es un nombre ahí. Pues mira, el nombre Amaya era porque yo le quería poner un nombre con significado. Y me habían dicho que iba a ser un nombre dado, iba a ser un nombre profético, y lo iban a confirmar. Mira. Y la primera vez que se lo dijimos a Normando, él nos indicó que Keila, que en paz descanse, le había dicho que quería tener una nena y que le quería poner Amaya. Ay, pero ya, mi amor, ya... San Normando, que cuando tú escuchaste que ese era el nombre, me imagino cuántas emociones. Sí, eso era una conversación aquí interna de la familia, pero sí, eso fue así como ocurrió. Qué emoción. Y mira qué cosa más hermosa te ha regalado aquí la vida. Y duerme, te deja dormir, ¿no? Cada dos horas. Cada dos horas porque lacta. Cada dos horas. Vamos a invitarlos a que se sientan, por favor, porque esto requiere de que conversemos. Vengan por acá, déjame yo ubicarme de este lado. Venga esa linda, amor. ¿Qué se siente, Normando? Esto está bien rico. Esto está bien rico. Qué emoción, qué hermosura. Que me trae tantos recuerdos de Esteban Gansón, yo lo cogía con una mano, ¿verdad? ¡Ay, se le cayó el bobo! Bueno, esperemos que no llore ya mismo, Banda. No, mira. Y entonces, pues, diantre, me trae unos recuerdos bien brutales. Normandito, quisiera saber cuál ha sido, quizás, de lo que aprendiste, ¿verdad? Porque dicen que uno, cuando es papá, se va a parecer a los padres. ¿Qué, quizás, recuerdos tienes de Normando como papá que dices, bueno, yo creo que esto lo voy a aplicar en la crianza de Amaya? ¡Guau! Son... No, ahí no hay nada. Son muchas cosas. Ahí no hay nada. Son muchas cosas. Pero la paciencia, yo creo que es lo más... Tenía paciencia con ustedes. Sí, tenía demasiada paciencia y yo creo que ahora le entiendo un poquito. ¿Cuánto deseabas el ser papá? Ahí ni nada, ¿sabes? Te estás buscando ahí ni nada. Creo que era una de las cosas que... Y ya, gracias a Dios y a mi esposa, pues, somos padres y una nena hermosa. Y me estoy disfrutando cada momento. Cada momento todo es nuevo. Porque de verdad no sé qué esperar. Pero me lo estoy disfrutando y es un proceso nuevo y estoy bien contento. Vienen ambos de... Bueno, yo sé que obviamente ustedes son una familia grande. En tu caso, vienen de una familia grande igualmente. Sí, pero es nieta por primera vez. La primera nieta en ambas familias, entonces. En ambas familias. ¡Guau! Oiga, Maya. Está enmalladita, mi amor. Sí, tiene hambre y ya sabe si la gente está buscando donde no es. ¡Qué emoción! ¡Ay, Dios mío! La primera nieta. Bueno, Normando, ¿cuánto la irás a consentir? Pues, diantre, ¿qué te puedo decir? Mucho porque esto es una chulería en pote. ¡Qué hermosa! Y nada, los hijos creo que dicen que son para consentir. Y esa pues va a ser la meta, ¿verdad, hija mía? ¿Ah? ¿Qué fue? ¡Qué delito! Algo nos dice que esa nieta, que Amaya, va a hacer con Normando lo que le dé la gana definitivamente. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar y seguir conversando. Mira, gracias, yo no lo esperaba de verdad, ¿sabes? Y te sorprendimos, ¿verdad? De verdad, jamás me lo pensé yo, no la vi venir. Vamos a la pausa, pero regresamos, no se vayan. ¡Mira, bebé, qué pasó! ¡Mira, bebé, qué pasó! ¡Gracias!